Vamos a ver la cita de Karen y Alfonso. ¿Fue una cita perfecta? Fui al portal de Karen porque a mí se me hace una chica súper linda, una chica súper natural y además de que tiene una sorpresa muy linda. Híjole, me sentí bien. La verdad es que estuvo bien, fluyó bien, pero, o sea, es como que estaba muy nervioso. Todavía sigue muy nervioso. Sé desenvolverme más. Sin embargo, como esa primera cita, pues, no me desenvolvió al 100 porque realmente, como ella la habrá notado, me he puesto un poco nervioso. Y como que no se podía expresar bien, como que quería que todo estuviera súper correcto, pero no es así. Ella es una niña súper natural, es una niña súper linda. Ah, le dije que sí. Le daba otra cita, que la próxima cita iban a ser en unos tacos que tiene él y que él mismo me los iba a cocinar y me los iba a hacer. Yo te prometo a ti que tenemos que probarlo la próxima vez, ¿ok? Yo me siento muy bien. Te puedo decir que para mí es magnífico haberla conocido, te puedo decir que para mí es magnífico estar platicando con ella. La verdad es que a mí me interesa una persona que sea como él, así tal cual, desde la primera cita. Entonces, no sé, la verdad, no sé qué pueda pasar. Pues, como vieron, no fue perfecta la cita. ¿Qué faltó en la cita, Karen? Es que yo lo sentí, le decía que lo sentía no como ese, lo sentía como que fingido, no sé. Pero fingido por qué. ¿No serían los nervios? Yo pienso que sí. Definitivamente sí. Karen puede poner nervioso a cualquier chico y entre ellos definitivamente me puso nervioso. ¡Ay! Dejad de... Yo creo que es esa pose de galán la que no la ha convencido, mi querido. Yo creo que sí. Mírame bien. Sí, es que te voy a dar otra cita para ver si eres más natural. ¿Sí? Ok. Pues ahí está, se va a dar otra cita, así que más relajado, ¿ok? Sí, sí, cita. Ok, ok. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Qué cita! Pues vamos entonces a que disfruten esa cita y se conozcan mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!